¿Estás en el punto, Rudy? Sí, en el punto. ¿Y tú también? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? No, no, no. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Y tú también? ¿Estás ahí? ¿Y tú también vas fuera? No, no. ¿También? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¡Voy, percoglio! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.